¿Qué onda? Aquí está su brother, el mero careloco, en inglés crazy face. Yo no me piqué en inglés al lado pescado. La verdad es que no ando mucho ánimo porque solo mates me han pasado. Entonces, un besito rápido para las babies. Y una bailadita rápida también porque no ando de ánimo. Querido Santa, yo sé que he sido nefasto y necio, pero quiero que me regale un balón de fútbol autografiado por el negro Wilson. ¡Ajá! Y también traele unas chinelas crocs a mi papa que ya lleva bastante tiempo con las mismas, el pobre, y ya les llenan las patas. ¡Opa! ¡Aquí está la carta de Santa! Querido Santa, yo sé que he sido nefasto y necio, pero quiero que me regale un balón de fútbol autografiado por el negro Wilson. ¡Ajá! Y también traele unas chinelas crocs a mi papa que ya lleva bastante tiempo con las mismas, el pobre, y ya les llenan las patas. ¡Ja! ¡Uy, chica, Diosito santo! Y no tengo billete esta Navidad con Mago para darle su regalito a mi niño. Gracias, Diosito, que tengo para la comida para mis hijos para el 24. ¡Guau, chalito! Vos sos loco, ¿qué te compré tu papa tus juguetes? Oye, cari loco, ¿qué te pasa, hermano? Estamos en Navidad, te veo muy triste. Mira, han pasado varios domes aquí y los has dejado ahí, loco, no sé. ¿Qué te va pasando? Contame, hermano, ¿qué te pasa? Vos no sos así, cari loco. Y ya, te estás perdiendo el espíritu. Y ya, ¿qué onda? Y ya, ¿qué te pasa? Contame, hermano. Estoy decepcionado, hermano, la verdad de la cosa. Decepcionadísimo de la vida. ¿Sabes qué? Gente, en Navidad, mi hijo me hizo una carta, hermano. Y no tengo para comprarle sus juguetitos. Y vos sabés que los niños quieren el regalo de Santa Claus. Yo no tengo nada para los estrenos. Es más, así te lo digo. Ni para comer en Navidad, hermano, tenemos billete. Estoy ahuevado. Ah, y hablando de estrenos, cari loco, tengo que ir a comprar los míos. Te dejo, oye, hermanito, que te vaya bien. ¡Felicidad! Ay, Diosito Santo, si me salvaras con algo ahorita para poder darle la Navidad a mi niño. Ay, para poder comer Santa Claus. Y Diosito también, Diosito. Diosito Santo, ya me resolviste, ¿qué onda? Una cartera. Y tiene su billetito, loco. Aquí ajusto. Para el regalo de mi niño. Y el reto me lo bacanaleo, hijo. Loco, hiciste billete. El maestro se sudó trabajando, loco. ¡Hala! Hiciste la comida de su familia. ¿Qué hago, Diosito? Puchica, pero si se lo devuelvo, yo me voy a quedar sin bacanal y mi hijo sin juguete. ¿Qué será lo más correcto, Diosito Santo? ¡Hala! ¿Qué hago, mon? Se lo voy a devolver. Y suertero que me dejó aquí el número de teléfono y la cédula y todo el mate. Lo puedo buscar. Suertero. ¡Mono! Se lo voy a devolver. Ya lo voy a llamar. Justo entonces. ¡Halo! Oye, caballo, mira. Me encontré tu cartera, loco. Ahí andaba un billete, pues. Y mala onda, pues. Dejarte ahorita sin aliviar para el 24. Te voy a esperar allá del gancho de la mona media cuadra para arriba. Cuidadito, no llegas así. Dale, apurate, si no me los tapineo. Dale, gracias a Dios que me diste a pesar y el espíritu navideño entró en cara de loco. Dale, apurate, sí. Si no me los tapineo, dale, balazo. Cinco minutos después. Que hace más este tema. Y que se apure. Y que se apure, si no me le llevo el billete. Que le dé gracias a Dios que me tocó mi corazón. Porque estamos en Navidad. Le voy a regresar sus reales. Oye, toma, ven. Ahí me lo encontré agotado, oíste. Dale, gracias a Dios que me conmoví. Gracias, pero loco. Acaba de salvar la cena de mi familia navideña. Sí, hombre, dale. Va jalando. Dale, gracias a Dios que me puse ahorita plan navideño. Dale, que te regrese ese billete. Dale, va jalando antes que me arrepienta. No sé lo que era. Yo, yo, palmado. Oye, y esta carta. Buena. Que no te bendiga, cariño, loco. Hijo, vino Santa Claus. Parece que reparó la llanta del trineo. ¿Qué onda? ¿Qué cosa? Hijo, ya vino Santa. Unos minutos más tarde. Hoy, ¿qué onda? Toda la gente que está viendo este video, si miran a un niño en la calle este 24 de diciembre, regálenle comida o regálenle un juguetito. Dale, lo quiero vivo. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Que no te bendiga, cariño. Gracias por ver el video.